Esta semana vivimos el emocionante arranque del reality donde 10 niñas buscan convertirse en Miss Alegría y obviamente parte del jurado aprovechó para darles consejos a estas talentosas niñas y no sabe con qué cara las veían. Vamos a verlo. Luego de un intenso lunes de presentación en Miss Alegría, las pequeñas tomaron un respiro en camerinos para reunirse con las jueces y, ¿por qué no? Recibir algunos valiosos consejos de ellas. Hola niñas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto, felicidades por sus presentaciones. Entre colegas de Miss Alegría les quiero dar unos consejitos. Número uno, siempre hay que aprovechar para ver la cámara. Que lo hicieron increíble porque cuando iban modelando veían la cámara y cuando nosotras les hicimos las preguntas nos veían a nosotras. Entonces es importantísimo que ustedes con toda la confianza del mundo digan este es mi momento, agarren el micrófono y se lo acomoden. ¿Cómo lograste que no te dé pena en nada? Híjole, es algo que vas trabajando, Brisa, porque cuando hay algo que te gusta tienes que soltar todos los miedos y no te permiten ser tú, no te permiten disfrutar, no te permiten sonreír. Si tienes miedos nunca vas a poder lograr conseguir lo que quieres. Nuestra querida Luzelena también se acercó a esta reunión y terminó sorprendida por las preguntas que recibió. Ya las vi en la pasarela, lo hicieron increíblemente bien. Me encantó. ¿Pero ustedes cómo se sintieron? ¡Bien! Bien nerviosa. Nerviosa, justo por eso les quiero decir que se diviertan, que lo disfruten, que platiquen, que digan lo que piensan, lo que sienten. Cuando eras chiquita también te pasó lo mismo que nosotras. Pues la verdad es que yo no tuve la oportunidad de estar en un reality, pero se me hace súper divertido que ustedes puedan venir, transmitir todas esas cosas bonitas que llevan en su corazón. Que se sientan en confianza, que se sientan tranquilas y que sobre todo y lo más importante es que se diviertan. Sin duda, las niñas tendrán que usar toda su chispa y creatividad para sorprender al público con su exposición y escapar del primer lunes de eliminación. ¡Uy, qué nervios! No queremos que ninguna se vaya. ¡Mis alegría! ¡Eso! Obviamente, esperemos que sigan sus consejos, pero este lunes va a estar un poco intenso porque va a haber dos sentenciadas y vamos a ver el reto, la alegría de México. Entonces, no se lo pueden perder y van a representar a un estado cada una de las niñas. Van a mostrar su creatividad y su altura frente a las pantallas.